No, no, yo no le he dicho nada, ¿qué dices? Ay, madre mía, ¿cómo le haría el mar? No le he dicho nada. Echa ya este puto mexicano porque si no me voy a ir yo, hermano. Me voy a ir yo y no voy a estar en tu puto directo de mierda, hermano. Y bueno, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy estamos en un nuevo troleo, pero antes de nada, chicos, os tengo que dar las gracias porque el último vídeo tuvo muchísimo apoyo. Además, hice la promesa de que si llegábamos a 12.000 seguidores en Instagram, subiría este vídeo lo antes posible. Vosotros habéis cumplido, así que yo también he cumplido mi promesa. Yo os he traído este vídeo lo antes posible y mira que estoy de exámenes. No os voy a dar spoilers de lo que hago en este troleo porque durante el vídeo viene todo muy bien explicado, pero sí os voy a decir dos cosas muy, muy importantes. La primera es que hay un sorteito de una PlayStation 4 a nivel internacional en mi página de Facebook que es donde hago directos todos los días. Así que os podéis pasar por la descripción que estará el enlace de mi página de Facebook y podréis participar en el sorteo que es totalmente gratuito. Y lo segundo, chicos, os hago otra promesa. Si llegamos a 14.000 seguidores en Instagram, os prometo que os traigo un vídeo de una serie de troleos en Minecraft que nunca he traído al canal. Es algo totalmente nuevo y que puede ser el inicio de algo muy tocho por el canal. Así que cuando lleguemos a 14.000 seguidores en Instagram, me pondré a trabajar en ese vídeo y subirlo lo antes posible. Chicos, mi Instagram en pantalla y en descripción. Confío en vosotros. Y ahora sí, ¡vamos con el troleo! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa, Marc? ¿Qué pasa? ¡Hombre! Tío, ¿cuánto tiempo? Pues sí, la verdad que sí, hermano. ¿Recuerdas que por los directos de Facebook te dije que volvería, no? Alta Colán, donde tú jugabas. Sí, 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 claro. Bueno, pero hoy no te preocupes, tío, porque hoy no vengo para molestarte ni nada. Hoy tengo una buena noticia para ti. A ver, a ver. Lo primero de todo, tío, quítate el casco porque no se te ve nada la cara. Bueno, en verdad, mejor póntelo, tío, porque vaya careto que me llevas, tío. Póntelo mejor. Hermano, entonces, ¿por qué cuando me dices que me quite el casco, hermano? ¿No eres tonto? A ver, no te pongas tensa, eh, Marc, porque ya me estás empezando a insultar y no llevamos ni un minuto en llamada. Hermano, con ese cuello que tienes, a ver si te lo voy a partir, hermano. A ver, Marc, tomate las pastillas y escucha, porque esto te interesa. El caso es que llevo unos días preparando, ¿vale? Un troleito para hacer a Pacheco. No sé si sabes quién es Pacheco. Sí, sí. Como te he visto justo a ti conectado, a la vez que a él digo, pues oye, voy a meter a Marc en llamada, le enseño lo que él he preparado y le intentamos trolear los dos juntos, porque recuerda que tú me decías que querías trolear conmigo hace muchísimo tiempo, ¿recuerdas? Sí, pero hay que tener cuidado con él, eh, que usa hacks, porque he estado jugando con él en el servidor, en plan, juega bastante y va a unas cuantas. A ver, tampoco hace falta aquí que me cuentes tu vida, ¿sabes? Yo no soy aquí tu diario. Hermano, eh, eh, me voy. No, no, pero no te vayas, Marc, que vas a trolear conmigo, tío. Eso sí, tú, tú poquito, o sea, tú escuchas, me sigues el rollo, porque tú estás muy acostumbrado a que te troleen y no sabrás trolear, me imagino, ¿no? Claro. Ah, efectivamente, y lo primero es asumirlo. Vamos bien, Marc, vamos progresando, ¿eh? No, claramente que eres gilipollas. Vale, pues te voy a llevar donde tengo yo todo construido, ¿vale? T, P, G, R, Marc Spiner, ¿sabes? ¿Ahí está? Vale, mira lo que le he preparado. Mira lo que le he preparado. Hostia, tú, pero, hermano, ¿esto qué es? Pues es un taco gigante y está lleno de trampas y, bueno, la verdad que está muy bien. Es como una casa gigante dentro de un taco. Has hecho un puto taco, hermano. Sí, tío, pero, 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 espérate, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hermano, hermano, eres gilipollas, hermano, me has dejado cinco corazones. Es que, tío, vas muy rápido, tío. O sea, a ver, aquí, ¿qué te había dicho yo? ¿Qué te había dicho? Aquí mandaba yo, tío. Yo hago el ritmo del troleo. Tío, pero, a ver, si me diste que pase, pues, por su... No, yo no te he dicho nada de que pases, ¿eh? Eso ya te lo has inventado tú o lo has soñado esta noche. Como me caigan una trampa más, me voy. Ya está. Ya te aviso. Vale, vale, tranquilo. No te preocupes que no es para ti el troleito, tío. Vamos a taparlo. Vale, y no vuelvas a caer, ¿eh? Porque veo que vuelves a caer, que eres como Homer, que cae dos veces en la misma piedra. Vamos a meterle al Pacheco aquí en llamada. Y tú me sigues el rollo, ¿vale, Mark? ¿Estás preparado? No, me voy, adiós. ¡Qué broma! ¿Marci? ¡Marci, eres tonto que te lo he dicho de broma! ¡Marci! 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 ¡Mamá, lo caco! Joder, hermano. Pensaba que no me escuchabas, es que eres gilipollas. No, tío, pero a ver, es que tú vas de graciosillo y te olvidas de una cosa, que el más graciosillo aquí soy yo. Sí. Bueno, el caso es que vamos a meterle en llamada, que está por aquí en una sala, y le troleamos, ¿vale? Tú sígueme el rollo, Mark. Hola. ¡Hola, wey! ¿Qué tal, Pacheco? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, pendejo? Oye, Pacheco, te quiero presentar a una persona muy especial. Se llama Mark. ¡Hola, Mark, wey! Cállate, Panchito, a mí no me dirijas la palabra. ¡Cállate, wey! A ver, Pacheco, tío, tanto Mark como yo te hemos preparado una sorpresita aquí en el servidor de Tacoland. ¡Ok, wey! Vale, ¿quieres verlo o no? ¡Tago TPA, wey! Vale, te hago TPGERE aquí, ¿vale? TPGERE, Pacheca, PVP. Ahí está. ¡No mames, wey! A mí no me compares como una pinche mujer. ¡Ok, wey! Oye, tampoco te pases, eh, Pacheco. Si no de aquí... Eso tampoco te pases porque... No, 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 como... No te pases. ¡No mames, wey! Ya me pinche mato, wey! A ver, Pacheco, Mark y yo te hemos preparado un taco gigante y es como una casa, una mansión dentro de un taco. Entonces creemos que te puede gustar. A ver, wey, a ver, wey. ¡Oh, no mames, wey! Está bien pinche padre, wey. Sí, sí, quieres verla, quieres verla por dentro. Pacheco, venga, entra, mira a ver si te gusta la casa. Vale, wey, voy a ver, wey. Toma, toma, míralo, míralo, míralo. ¡No mames, wey! ¡No pinches mames, wey! Ya pinche patirte, pinche mames. Pero, tío, ¿no vistes el precipicio, tío? A ver, te vuelvo a traer, tranquilo. No pasa nada, tío. No vistes el precipicio, tío. Wey, mira, mira tu pinche cara, wey. Que tienes unos pinches lentes, wey, de pinche panchito, wey. Oye, a mí, Pacheco, no me insultes porque te quedas sin casa, eh. Porque te estamos presentando aquí un regalito que te hemos hecho. Wey, tu pinche casa me vale madre, wey. A ver, Pacheco, cálmate, Pacheco, cálmate, tío. Tómate los tacos o las pastillas, tío, lo que tú quieras. Wey, tu mamá sí que se va a tomar las pinches pastillas, wey, hermano. Mira, tú ven por aquí. Esto era simplemente para cuando la gente te quiera robar y quiera entrar a tu casa para robar. Pues tienes una trampa aquí para defenderte, ¿sabes? Entra, va, Pacheco, Pacheco, va. Muy bien ahí, como los esclavos. Madre mía, tío, no sabes correr, Pacheco. Cállate, wey, no pinches mames, wey. Tú eres un pinche niño rata spinner, wey. A ver, Pacheco. Pacheco, no pegues, no pegues, tranquilos, tranquilos. Te voy a enseñar la casita. Por ahí está la biblioteca y está... A ver, wey. Joder, tío, Pacheco, ¿eres down o qué haces, hermano? ¿Qué haces? Wey, las pinches estructuras están bien pinches guays. Ya, pero ven, 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 que no te he enseñado el principio de la casa. No mames, wey. Esta pinche librería está bien jota, wey. Qué pinche guapa, wey. Vale, pero ven por aquí, ven por aquí. Ven, mira, esta es la cocina, tío. Aquí tú te puedes hacer los filetes, tío. Mira, 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 toma, toma. Aquí van las mujeres, wey. No, pero mira, Pacheco, aquí puedes cocinar carne. Puedes cocinar de todo, ¿sabes? Claro, Pacheco, tío. A ver, cocina, Pacheco. A ver. Oh, wey, aquí cocino. No mames, wey. Qué pinche verga hiciste, wey. Me cayeron unos pinches. No, tío, pero eso es porque cocinaste mala carne, tío. Claro, es que aquí hay un nuevo plugin que si cocinas mal, te mata. Fuiste nominado. No, pinches, mames, wey. Fuiste nominado, wey. Yo qué chales. ¿Cómo que pinches fui nominado, wey? Tú pinches, mamá, no te pinches que eres, wey. Lo peor, tío, es que yo no... Yo en verdad, Pacheco, yo no le he dado la palanca. Ha sido Marc, el que te ha troleado. Pero, eh, eh, hermano, ¿por qué mientes, payaso? No, no, si yo no le he dado la palanca. Si has sido tú, Pacheco, ha sido Marc. Yo no le he dado, yo no le he dado. Pacheco, no le he dado, Pacheco, no le he creado. Pacheco, que le trolearon, wey. Tu mamá es verga, wey. Es pinche hombre, no mames, wey. Pacheco, que pinche la puta madre, que te pinches, payo, wey. Eh, hermano, cállate, porque te voy a pegar cuatro boquilletazos que vas a... Cállate, pinche, pendejo, estúpido. A ver, Pacheco, eh, tranquilo, eh. Wey, Marc, si acéptate, pega, wey. Acéptate, pega, wey. Ponte un home, Pacheco, ahora, para que esto ya sea tu casa. Pero lo que te digo, el Marc, si no te trolea, tío, ya está, estás tu casa, ¿sabes? Wey, ¿cómo era, wey? ¿Barra qué, wey? ¿Barra set home? ¿Barra homies? No, no, barra set home y pones un nombre de la casa. Ok, pero ¿cómo verga se escribe home, wey? Home home. Home, H, wey, O, U, M, E. Hermano, es que tío que es como el Corby. No mames, wey, yo sí que pinches inglés, wey. Yo soy... Cállate, puro, alfabeto. No pinches mames, wey, ¿cómo me llamas alfabeto? A ver, ya has puesto el home, Pacheco, tío. Te veo un poco apurado, eh. Wey, que me pinche la guión más que... Pero ven para acá, ven. Me da pinches 10 pps, wey. Que estás jugando con el wifi del cibercafé, ¿no? No, wey, estoy con mi laptop, wey. Vale, esto también es una sorpresita que te quería enseñar. Y es que, ¿recuerdas que te destruimos el Chapo, el Corex y yo? Pues esta es tu plantación de María, tío. No mames, wey. Esta es la plantación de María, tío. Wey, aquí está María, wey. No manches. ¿Quieres este, tío? Wey, este es mi pinche amigo, wey. Está mi escuadra mexicano, wey. Vale, esta es la parte de la biblioteca, tío. Tú aquí puedes encantar tus herramientas, tu pico. Ven, ven, ven. Fíjate que Pacheco está más perdido, tío, que... No mames, wey. Me va a dos FPS, wey. No la puedo mirar, wey. Pacheco está más perdido que Cupo en una pista de esquí. Ven para acá. No mames, wey. Cállate, wey. A mí no me llames pinche Cupo, wey. Él no sabe escribir, wey. Mira, por aquí, tío, tienes los cofres, tío. Mira, pero están vacíos. Tú aquí puedes venir y dejar tus cosas, ¿sabes, Pacheco? Claro, claro. Pacheco, por ahí, por ahí, Pacheco. No pinches, mames. Se me está pinche lagueando, wey. El pinche Skype, wey. No mames, wey. ¿Te gusta la casa o no, Pacheco? Sí, wey. Vale, tío. Pues nada, yo ya... Yo ya me voy, ¿vale? Claro. Ya nos vamos, ¿no? Vamos por aquí, tío. Claro, por aquí, por aquí, ¿eh? Por aquí, por aquí, por aquí. Adiós, a ver, Pacheco, adiós. No pinches, mames, wey. Me pinche, me pinche la casa, wey. Porfía. No mames, wey. Acabo de pinche morir, wey. ¡Madre mía, tío! Se me está lagueando todo el servidor, tío. Pacheco, pacheco. Relájate, hermano. ¿Qué le ha pasado al Taco? ¿Qué decías? Tú, tú, Mark, Mark, ¿por qué rompen la casa, tío? Pues, hermano, porque... Porque yo no la he roto, hermano. ¿Pero qué dices? O sea, le has dado tú la palanca, si yo me he ido. No, 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 no. Yo he salido por la puerta, hermano. Porque sabía lo que ibas a hacer. Porque ya te tengo previsto, hermano. Pero, colega, pero si has sido tú... No pinches, mames, ya me pinche, bolverga. No, 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 Pacheco. Pero no, que la casa está bien. Lo que pasa es que la hemos hecho un poquito más... Eh, no sé, abierta, ¿sabes? Para que quepa más gente. Güey, no pinches, mames, güey. Parece el culo de tu mamá, güey. A mí no me toques, ¿eh? ¿Cómo que no te toques, güey? Pinche pendejo, te voy a partir tu pinche madre, güey. Toma, toma, hermano. Ya sabes con quién estás hablando o qué, hermano. A mí nadie me trolea, hermano. Cállate, güey. A ti te troleo, güey, Marti, güey. Doscientas veces, güey. Sácalo de la llamada, Marti. Sácalo de la llamada, que me está tocando la porra. Tío, o sea, le rompe la casa y ahora quieres que le saque de la llamada. Pero, Marti, yo te estás pasando, ¿eh? Si es un niño rata, hermano. Los niños ratas... O sea, le rompe la casa, quieres sacarle de la llamada y ahora le llama al niño rata. Pero, Marti, ¿no? Güey, me pinche rompió la casa, güey. Hermano, que no te he roto nada, que ha sido el puto Marti, hermano. Deja ya de sentir, hermano. Güey, no pinches mames, güey, Marti. Encima, tío, encima me dice el mar por privado que si lo voy a grabar. O sea, que si lo he grabado y que si lo voy a subir a YouTube, tío. Me está diciendo por privado, tú. No, no, no. Yo no le he dicho nada. Ay, madre mía, ¿cómo daría el mar? Cuando me pinches subas a YouTube, güey, te voy a meter un pinche strike, güey. He estallado este puto mexicano porque si no me voy a ir yo, hermano. Me voy a ir yo y no voy a estar en tu puto directo de mierda, hermano. Me está tocando hasta la puta polla, hermano. El puto panchito este de mierda. Cállate, güey. A mí me prefieren, güey. Tú eres un pinche españolito, puto, güey. Hermano, ¿te puedes callar ya, hermano? Es que te vas a tomar por culo, hermano. Aquí ya no vuelves. Como le vuelvas a hacer TPA, hermano, ya no aparezco, hermano. Yo me voy ya. Estoy hasta la polla, hermano. Ya no me pinche voy, verga. Hermano, ¿qué se ha ido? Marci, una cosa antes de que te vayas. Bueno, Mar, igualmente, tío, te dejo un momento en espera, ¿vale? No, espera, espera. Te dejo un momento en espera. Adiós, Mar. Hermano, ¿cómo que me espera, hermano? No empecemos. No, no, tío. Pero otra de las putas canciones. Hermano, las putas canciones de la polla, hermano. Las putas canciones, hermano. Hermano, ya quita las putas canciones de mierda, hermano. Estoy hasta ya las putas polla de mierda, hermano. Hasta las putas polla, hermano. Que estoy hasta las putas de la polla, hermano. Que me quite la canción. Que me quite ya las putas canciones, hijo de puta. Que me quite ya las putas canciones, hermano. Hermano, hermano, hermano. Hermano. Puta, Pacheco. Hermano, ya está, hermano. Ya no vuelvo aquí, hermano. Me voy del puto servidor, hermano. Ya está, ya no juego más, hermano. Ya verás, hermano. Te vas a cagar tú y el puto Pacheco, hermano. Ya verás, hermano. Voy a crear un puto servidor de Pokémon, hermano. Que te puto jodan, hijo de puta. Que te puto servidor de Pokémon. Que te puto servidor de Pokémon. ¡Gracias!